El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, él habla del procedimiento, el procedimiento que ya los aliados de Alito Moreno están desestimando. Bueno, tanto le dolió a Alito Moreno que le preguntaría no que no tronabas pistolita, vea y escucha Nacho Mier. Diputado, si no seríamos inconsistentes con relación a lo que estamos reclamando en la tribuna. ¿Es decisión del PRI, de la fracción del PRI, decir si, bueno, determinar si lo quita o no? Es una posición que tiene el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y también decidir quién preside una comisión? De por parte de ellos decidir a quién propone sí votarlo en pleno. ¿La Junta nomás avalaría esa determinación? Sí, la Junta solo facilita un acuerdo y un entendimiento político. Yo espero que eso pueda transcurrir. ¿Está en negociación la presidencia de Alito entonces? ¿O ya tiene los días contados de aquí a que inicie el periodo? Pues ya hoy te va a tomar una decisión soberana la comisión y después veremos el... Pero se ve que Moreno no lo quiere, entonces si lo votan, pues ya no está listo. No, no, nosotros somos puro amor. Pero no, no pueden... Gracias. Pero diputado no lo puede... Diputado no lo puede decir. Somos morenos amorosos. No es desastreado todo lo que están asignando. No, hubo conforme al reglamento. No, no. ¿No, pero no es un golpe de Estado paralito? No. ¿Y la presencia de la Seguridad y Guardia Nacional, así como exagerada también es formal? ¿En dónde? ¿Son reporteros y reporteras del PRI? Porque se nota que por la nota están dispuestos a asumir una defensa también de Alito Moreno, algunos y algunas de ellos y ellas. Pero bueno, al final esa es solamente mi opinión y es punto y aparte. Oiga,